Churri, churri, churri Como el chavo el otro, tengo un barrio y que está bien high Churri, churri, churri Me tiene albadida, mientras yo sigo aquí con los nai Churri, churri, churri Mientras hasta el choque, la hicimos pinta en el nai Churri, churri, churri Me voy a gozar de la parte, la gente se morda Churri, churri, churri Como el chavo el otro, tengo un barrio y que está bien high Churri, churri, churri Me tiene albadida, mientras yo sigo aquí con los nai Churri, churri, churri Esta salsa el choque, la hicimos pa' que le den nai Churri, churri, churri Es la gozadera, pa' que la gente se ponga high Porque lo mueve el chavo, lo mueve don Barriga Lo mueve don Ramón, lo mueve doña Florinda Y como dice el coro, churri, churri, churri Dice que este tema, a usted le va a gustar Churri, churri, churri Porque esta salsa, la hicimos solo pa' bailar Así que jala a tu pareja, y vente a la pista Y pum, pum, porque esto hizo pa' rumbir Churri, churri, churri Como el chavo el otro, tengo un barrio y que está bien high Churri, churri, churri Tú tienes albadida, mientras yo sigo aquí con los nai Churri, churri, churri Esta salsa el choque, la hicimos pa' que le den nai Churri, churri, churri Dice que esta gozadera, pa' que la gente se ponga high Con este sexo el choque, nos vamos pa' Jamaica Nos vamos pa' Medalla y si quieres pa' marcharla Este ritmo loco, pa' que tú lo goces Pa' que tal borote bailando, sacha el choque Bailando me gusta, moviéndose totos Quiero que lo mueva, bien sabroso Bailando me gusta, moviéndose totos Quiero que lo mueva, bien sabroso Churri, 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 churri Tú tienes albadida, mientras yo sigo aquí con los nai Churri, churri, churri Esta salsa el choque, la hicimos pa' que le den nai Churri, churri, churri Esta gozadera, pa' que la gente se ponga high Ventana, baba, olla, emeralda, bailan sabroso Metiéndole duro porque tú estás peligroso Arriba en la mano la gente trabajadora Y te falta el choque pegada en la emisora Lo ven en tu colegio, lo vuelo en tu trabajo En todas partes lo ven siempre al trabajo Con un pasito suave y un pasito lento Yo quiero ver ahora ese movimiento Con ese movimiento Con ese movimiento Con ese movimiento Y deja que toda la tristeza se la lleve el viento Con ese movimiento Con ese movimiento Con ese movimiento Y deja que toda la tristeza se la lleve el viento Churri, churri, churri Como el chavo el ocho, tengo un barrio que está bien high Churri, churri, churri Tú tienes albadida, mientras yo sigo aquí con los nai Churri, churri, churri Esta salsa el choque, la hicimos pa' que le den nai Churri, churri, churri Esta gozadera, pa' que la gente se ponga high Oye, esto es para toda mi gente ecuatoriana Salsa choque Ahora dímelo Michael Dímelo Víctor el Chiquilín Aviso el mentalista De S.L. Music Y esto te lo dijo Me la hago ready Pa' que lo bailen Pa' que lo bailen Pa' que lo bailen Pa' que lo bailen Gracias por ver el video.